No es frecuente, pero tampoco es frecuente en la patología asistida. Es definida como la dificultad para el pasaje de los alimentos ingeridos. Tú ingeres los alimentos y hay una dificultad para el pasaje de los alimentos. Es algo común. 7 a 10 por ciento de la opción de la madera es importante en la paciencia. 16 por ciento de la paciencia y hasta un 25 por ciento de la paciencia. Hay linfagia otofaringia y linfagia esofágica. Entonces, dentro de los síntomas digestivos o esofágicos, linfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. Hay que diferenciar de la orinofagia, que es la debusión dolorosa. Esa es presencia del dolor al beneficio. Globis es la sensación que algo está atracado, ocupando la zona de la garganta y que típicamente mejora al debus. Y pirosis es también otro síntoma esofágico muy común, que es la sensación de ardor o quemazón pre-esternal. Entonces, dentro de lo que son los síntomas esofágicos hay que diferenciar. Pero la linfagia es esa dificultad para pasar a los alimentos y la odinofagia que es esa sensación pero acompañada de dolor. Globis es una patología que también puede producir confusión, pero que típicamente, a diferencia de la linfagia y odinofagia, que tiene que ver con el pasaje de los alimentos, es una sensación de atoro o atraco en la garganta, pero que mejora cuando toma agua o cuando desglúte, lo cual lo diferencia de la linfagia. Y la pirosis es una sensación de ardor o quemazón reto-esternal que seguramente el doctor Barrea les ha explicado en los pacientes que tienen reflujo, que es una cosa muy común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, dentro de estas molestias esofágicas, esta sensación de evolución dolorosa, generalmente asociada a procesos criptativos de la faringe y la unión retrofaringo-esofágica. Causa de odinofagia es esta de cáusticos, ahora felizmente que ya no viene el ácido muriático que servía para limpiar los tisos, limpiar los baños, fue eliminado porque servía como insumo para la pasta básica de cocaína, pero antes había muchos pacientes que con motivos suicidas tomaban inhalación muriático y se producían unas esofagitis severas con una odinofagia marcada. Ahora, todavía los alcalis, es decir, la lejía todavía queda, pero casi siempre la lejía industrial es la que produce las patologías más severas, porque la lejía común está ya bastante dividida. Y también hay medicamentos, uno siempre tiene que preguntar ¿qué tipo de medicamento que ha estado tomando? La doxiciclina, que es un familiar de la tetraciclina que se utiliza para enfermedades infecciosas, especialmente enfermedades pélvicas e inflamatorias, causa ese tipo de molestia. Cuando el paciente toma tetraciclina o este tipo de medicamentos tiene que tomarlos con abundante agua, porque si no, el paciente puede tener odinofagia. Los bifofonatos que son muy usados en los pacientes que tienen osteoporosis, y así otro medicamento. Por eso es que uno tiene que preguntar ¿qué medicamento ha estado tomando? Cuerpo extraño, entonces el paciente de repente se pasó el pollo, la pierna del pollo se pasó con un pedazo de hueso, o el paciente ha comido una pescada y una parte de la espina se ha pasado, y el paciente puede tener una odinofagia por cuerpos extraños. Y otros tipos de patologías, como la hematitis por radiación, la hematitis infecciosa, enfermedad con refructos o la hematitis erosiva, o el mismo cáncer de sordo, pueden ser una causa de odinofagia. Un aspecto interesante es que el esófago, el esófago puede producir síntomas, así como la hipnosis en la quemazón recto external, también hay inflamación del esófago, que da un dolor torácico similar a la alquina de pecho. Entonces hay pacientes que tienen un problema esofágico, y pueden tener un dolor que parece un dolor de origen cardiocular. Es el reflujo principalmente, el ácido que refluye y penetra en las capas profundas del esófago, en estos espacios intracelulares, puede producir una sensación de dolor hipocardial. Por eso es que muchos pacientes con procesos esofágicos acuden antes al cardiólogo que al gastroenterólogo, porque tienen un dolor en el pecho, inmediatamente ellos dicen un infarto, de repente me va a ir un paro cardiaco, y van y les hacen su electrocardiograma, y le dicen que no, no hay ningún problema, y después comienzan a preguntar si tengo un poco de vinagrera, tengo un poco de acidez, y resulta que aparte de la pirosis, los pacientes con reflujo pueden tener un dolor torácico de hipoangilos. Ese es un dato importante para tener en consideración en los pacientes con problemas digestivos. El globo farigio es una patología bastante frecuente, y que se ve en algunos pacientes en los cuales realmente son pacientes muy ansiosos. Anteriormente le llamaban globo histéricos, que es la sensación de un nudo, una sensación de atoro, y lo que tiene de diferente de la difagia es que lo siente cuando no está comiendo, y basta que tome un poquito de agua para que se siente una limpa. Y esto no tiene odinofagia, no hay recubricación y apilación, y la historia es variable, pero muchos de los pacientes tienen un fondo psicosomático, y por eso le llamaban anteriormente globo histéricos. La persona muy nerviosa, los mecanismos de reducción no eran adecuados, y se producían estas molestias. Pero no es inclusivo de personas nerviosas. Puede ser que en el mecanismo de la deglución pueden haber algunos aspectos en los cuales la transición del alimento o la transición de la deglución puede dar estos síntomas que se denominan en general globo farigio. Entonces, estos pacientes, como hemos dicho en resumen, no tienen difagia verdadera, generalmente son mujeres, no bajan de peso, y la ansiedad asociada es un factor común que nos ayuda al diagnóstico y al felicidad. Ahora ya viene la difagia propiamente dicha. Entonces, tenemos síntomas que nos pueden hacer confundir. La odinofagia, el globo farigio, de repente el paciente que tiene ese dolor torácico esofágico de tipo no anginoso, pero en la difagia propiamente dicha hay dos grandes categorías. La difagia porofarigia que tiene que ver con la deglución que se denomina también difagia de transferencia porque el alimento llega a la boca, el alimento es deglutido y de allí pasa, pero el paciente tiene una sensación de dificultad en el mecanismo de la deglución. Difagia porofarigia de transferencia, una dificultad en el inicio de la deglución. La difagia esofágica del transporte, se produce una vez que el bolo ha atravesado la faringe y entra el esófago y se manifiesta como una dificultad del paso por eso. Es decir que el paciente dice, puedo pasar el alimento, pero después siento como que se quedó estancado, como que ya no sigue avanzando. Y entonces eso nos dice, el proceso principalmente debe estar en la región del esófago. Dentro de las causas tenemos de la difagia o la faringe, lesiones estructurales, algo que ocurre en la región principalmente del cuello, tumores de la cabeza o del cuello, trastornos por quirúrgicos, de repente fue operado de la tiroides, de repente fue operado de la tráquea y ha quedado con una difagia. Procesos inflamatorios como sembrana, fibrosis o divertículos faringeos y la gran mayoría tienen enfermedades neuromusculares. Por eso es que los pacientes con accidentes cerebrovascular casi todos quedan con un cierto grado de impacto mayor si es que ha tomado los pares craneales, porque muchos de los pares craneales tienen que ver con el mecanismo de la difusión. Entonces, en los pacientes con accidentes cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, en el acérmer muchos tienen este tipo de difagia orofagia. En enfermedades en los nervios craneanos, como en la diabetes o en la parálisis del nervio larigio, también ocurren. Enfermedades del músculo esterético, aquellos pacientes que tienen debilidades musculares, miopatía, distrofias musculares, hipo, hipertiroidismo como esto, y también en alteraciones del interés romático superior. Entonces, difagia orofagia. La difagia esofágica esofágica, hay dos grandes clasificaciones. La difagia mecánico-estructural, en la cual un tumor, ya sea dentro del esófago, un tumor que está alrededor del esófago puede impedir el pasaje del mundo. Cuerpos extraños, se tragó, como digo, un pedazo de carne, se tragó un hueso de pollo, se tragó una espina, y eso como que impide el pasaje en forma adecuada. Un estenósito, tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Ustedes pacientes no le preguntan, si usted tiene un tratamiento, si tengo un problema de linfoma de corti, y entonces le están dando radioterapia y quimioterapia, y eso puede ser la causa del difagio. Y el otro tipo de difagia, que es la neuromuscular, la que la primera es mecánica, es el motor. Entonces, la conexión neuromuscular hace que los músculos que tienen que hacer que el alimento, y si el gordo alimenticio pase, no pase. Y entonces, esa falta de fuerza muscular hace que el paciente tenga un cuadro denominado alcalacia, que es la falta de presión en el definte metodológico estofágico inferior, que hace que el alimento se quede en el esófago. La enfermedad de Chagas produce un efecto similar. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Que los plexos dientéricos de Meissner y de Auerbach están disminuidos o ausentes. Y estos pacientes, al no tener unos plexos que producen una contracción de la musculatura a nivel del esófago inferior, no se movilizan y el alimento se queda acumulado. El esófago esofágico difuso es una patología no muy frecuente, pero que se caracteriza como el paciente tiene un dolor, una opresión, y en estos pacientes no es que no haya fuerza muscular, sino que hay una contracción tan intensa que el esófago, en lugar de tener movimientos peristálticos, tiene una contracción que impide que el alimento pueda pasar. Entonces, en lugar de tener peristálticos y movimientos secuenciales, se contrae una sola zona y eso hace que el alimento se quede estancado. Se caracteriza porque hay un dolor retroesternal no embarcado. En la estrioderma, la estrioderma es la acumulación de un tejido colágeno, un tejido esterar en el colágeno, en la estructura del esófago, que hace que el esófago, que normalmente es un músculo que se contrae, eso hace que quede como soldado, como solidificado, y entonces ya no tiene peristatismo. Es como que hubieran echado un cemento, y entonces se le sobra en el momento del pasaje, y que tiene que contraer, ya no contraerá. En el lupus, en el hematoso sistémico, también hay una vasculitis que produce un efecto similar. Y en la diabetes mellitus, también hay alteraciones en el sistema, en el complejo nervio músculo, que hace que no existe peristatismo. Y todos estos pacientes van a tener una difagia esofárica. Todo está muy interesante, y ahora, ¿cómo podemos distinguir una causa de otra? El paciente con difagia orofaringia, el que tiene problemas de discusión, dice que tiene un atasco de bolo alimenticio alimentario en la gata. Bueno, clásicamente el paciente se acompaña con tos, y refugita los alimentos. Entonces, el paciente que tiene esta difagia orofaringia, no puede deglutir, está con tos, se atora los alimentos, los refugita por la nariz, no tiene molestias a deglutir, y tiene infección de respiratoria recurrente por la infección de alimentos. El paciente dice, me cuesta mucho tragar, no puedo pasar el alimento. En cambio, el paciente con difagia esofágica, pasa bien los alimentos, pero la comida se le atasca en el pecho. Sensación de atasco, o nudo, reto external, dolor torácico, y refugitación de la comida no digerida. El paciente con acalacia, típicamente, regresa el alimento, pero como mascado, pero no tiene nada de acidez. A diferencia del paciente que tiene reflujo gastroesofático, que siente como que el alimento está amargo, ácido, porque ha llegado al estómago. En cambio, en estos pacientes, el alimento no llega al estómago, se queda ahí como atascado y lo puede refugitar. Hay que tomar mano en la historia, hay que ver bien datos. Aquí, no sé, pero me ha apartado un dato importante, un dato que no se lo tengo a ver. Pero debería venir, después de esta diapositiva, diferenciar la disfagia mecánica, la disfagia esofágica mecánica de la disfagia esofágica neuromuscular. La disfagia esofágica mecánica, se caracteriza porque el paciente dice, yo antes tenía que, comía todas las cosas bien, como cortaditas, podía pasar el líquido, pero los sólidos, o eran sólidos así, bien cortaditos, o tenía que ser como mascados o como puré. Y poco a poco, ya no pudo pasar ni sólidos ni líquidos. Entonces, el paciente que tiene una disfagia esofágica tipo mecánica, primero puede pasar los líquidos y los sólidos con dificultad, y después ya no pasa ni líquidos ni sólidos. En cambio, el paciente que tiene una disfagia de tipo neuromuscular, tiene dificultad desde el principio a pasar tanto líquidos como sólidos. Entonces, el paciente que tiene una galaxia, siente que el agua se le queda estancada, igualito, come un pan con camote y se le queda estancada. Esa es la disfagia neuromuscular. En cambio, el paciente con una hefagia mecánica, por un cáncer, tomaba el agua y no había ningún problema, lo podía pasar, pero cuando unía el pan con camote, ahí se le queda atascada. Pero con el tiempo llega a que ya no puede tomar ningún jugo, ningún líquido, ni agua. Entonces, estos son datos, ahora hay que ver, pues, revisar la historia, hay que ver cómo ocurre el tiempo, si es que hay anomalías con estudios diagnósticos, pero nosotros estamos haciendo semiología en los fibrinos. En niños también hay un caso de disfagia y puede ocurrir una serie de patologías en los niños. Entonces, la disfagia es frecuente en adultos, más frecuente en adultos mayores, pero también en los niños puede ocurrir por la función nasal, por lesiones vitales, algún tipo de patología, pero como digo, más frecuente es en ancianos. La frecuencia de disfagia está presente en el 2% de las personas por encima de 65 años. La mala dentadura también es un factor para que el paciente pueda tener síntomas de disfagia. Entonces, no mastica bien los alimentos y va a tener dificultad para la dilución. La pernia, el tejido conectivo lingual también es un factor. Y en tres tiempos de tránsito, faringio, incrementado, va a ser el que dificulte el pasaje de cuerpo. Entonces, la edad de cosilla puede dar un factor. Pongamos, esto es el espasmo esofágico difuso, es un tipo de disfagia de tipo motor. Ahora, en estos pacientes, los movimientos del esófago son tan fuertes que en lugar de aumentar el pasaje, como que lo detiene y no puede avanzar de forma adecuada. Es una disfagia de tipo esofágica de tipo motor. En la calacia, también es una disfagia de tipo esofágica de tipo motor, en la cual, en el tercio distante del esófago, los flexos pientéricos están disminuidos o ausentes, y eso evita que se pueda dilatar el esfítero esofágico y el alimento se queda en la parte alta. Entonces, en estos tiene la característica de una punta de lápiz, y esto nos indica una calacia. Mientras que si el que, aquí hay una estenosis, que es como mordedura de ratón, o que estuviera así como raído, como la manzana, eso nos indicaría más que es un problema de un cáncer en la parte distal del esófago. Acá también, si es que el paciente toma cáusticos, el paciente tomó ácido muriático, al principio lo primero que va a tener es odinofagia. El paciente va a sentir una sensación de ardor y dificultad en el pasaje de los alimentos, pero todavía pueden pasar los alimentos. Después de una semana de 10 días, entonces el esófago se estrecha. Por eso que al paciente que ha tomado el ácido muriático, ha tomado la lejía, los efectos de estenosis ocurren típicamente a partir de la segunda semana. Y hay pacientes que después de tres semanas que han tomado estas sustancias cáusticas, no pueden pasar absolutamente ni agua. Entonces, estos pacientes van a tener una difagia de tipo mecánico, porque el proceso de estenosis va a ser que se cierre por completo el esófago. En el paciente que ha tenido reflujo, el paciente que tiene reflujo, la mayoría de los pacientes con reflujo regresa el ácido y no hay muchos problemas, va a replicarse de pirosis, a ver, sensación de vinagrera. Pero algunos pacientes van teniendo úlceras y esas úlceras cicatrizan y poco a poco la luz del estófago se cierra y llega un momento que ya no puede pasar. Pero en ellos típicamente va a haber una dificultad, primero va a pasar los líquidos y después va a pasar los óleos. Igualmente, en el paciente que tiene un cáncer, entonces el cáncer va creciendo y al principio puede pasar el alimento por acá, pero llega un momento que el tumor crece tanto que ya no pasa nada. Y es la típica causa de difagia esofágica de tipo mecánico. El tumor cierra por completo la luz y el paciente ya no puede pasar el alimento. Acá hay algunos datos que nos ayudan a ver en este problema de difusión. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una difagio de ofarínico? Síntomas asociados, si es posible, se preocupan. ¿Qué es la difagia? Difagia progresiva, difagia neuromuscular. Difagia súbita, difagia obstructiva o esofagitis inflamatórica. Difagia para iniciar la devolución, difagia ovarígena. Alimentación estancada por la devolución, difagia ovarígena. Tos temprana de devolución, difagia neuromuscular ovarígena. Entonces, son datos claves que nos ayudan a diferenciar. Pérdida de peso a los ancianos para sintomas. Pérdida de peso por recumulitación a galaxia. Síntomas progresivos de acidez, estenosis péptica y creodérmica. Síntomas intermitentes, puede haber en anillos y membranas, en el esófago difuso, en el esófago en catanueces. El esófago de catanueces, ¿cómo es el esófago? Con el esófago isofánico difuso. Dolor con difagia, esófago por radiación, infecciosas, inducidas por pastillas, por píldoras, como decía yo, las tetraciclinas. Dolor empeorado por solo sólidos, difagia auditiva. Dolor agravado por sólidos líquidos, difagia neuromuscular. Un poco, este, recurgitación de alimentos viejos, o sea, eso es una cosa interesante, el divertículo de Zenger. El divertículo de Zenger es un divertículo que está en la unión faringo-esofágica, que es una bolsa en el cual el alimento se queda acumulado. Y va entrando y de acuerdo al divertículo puede tener mayor volumen o mayor cantidad y el divertículo, el alimento queda ahí y como que se fermenta. Y de repente dice, esta persona qué mal aliento que tiene. Y de repente recurgita comida y dice, a veces no se dan cuenta y dicen, pero este maní que he comido lo comí hace como tres días y lo recurgita. Y entonces, obviamente, alimentos viejos y una alitosis embarcada. Todos esos datos son importantes para poder hacer el diagnóstico. Debilia alifagia a cerebrovascular, alitosis del artículo, difagia aliviada con reestructos repetidos en la galaxia, difagia agravada a los alimentos fríos, son los trastornos de la movilidad neurovascular. Es típico, no sé si les ha pasado que han tomado algún líquido, una gaseosa, un helado, así, con esa temperatura, y han sentido como que les ha venido un dolor, ¿no? Y eso es porque puede haber una contractura y se produce como un espalmo esofágico. Entonces, todos esos datos clínicos son importantes. Y después, probablemente, el paciente, uno tiene que ver, ¿no? Si el paciente tiene una esquilodermia, uno tiene que ver si el paciente tiene trastornos de conflicto colectivo. Si el paciente ha tenido una asciente cerebrovascular, un paciente con hemiparecia, con dificultad para caminar, el paciente puede tener Parkinson, temblores, rigidez de circulación. Entonces, el examen físico es un examen que abarca, no solamente la parte de los ojos, sino en general a todo el paciente. Acá vemos, entonces aquí, se comió una cachuela, una moneda, es algo que no es tan infrecuente, especialmente en los niñitos, y el paciente siente una sensación de atoro y que no puede ni salivar. Tiene modinofagia y da una incomodidad. A veces pasan sin problemas, hay algunos que se quedan estancados, ahí agarrados y se produce un granuloma, y esa granuloma hace que la difagia, la dificultad para el pasaje de los alimentos cada vez sea mayor. También puede ser, este atillo de Chaski es una patología un poco rara, en la cual se produce como un cierre, se ha formado como una especie de membrana, es como si el sofá le hubiera salido una especie de capuchón, y eso impide el pasaje de los alimentos sólidos, principalmente. También, este, pacientes que tienen mucho reflujo, entonces se va cerrando la parte final del esófago, y al final el alimento cada vez no pasa, los alimentos han sido más masticados o muy sólidos. Los divertículos, como hemos visto el divertículo de Senker, ahí, el alimento como que pasa, y aquí se va quedando, se va quedando. Entonces, el líquido sale, pero si son sólidos se van quedando, y después el paciente nos recujita, y se atora, o encontramos que tiene algún tipo de patología. La adictosis, y esos datos son frecuentes. Acá tenemos, pongamos, y ese es uno de los problemas que puede tener uno haciendo una endoscopía. Si uno hace una endoscopía ciegas, aquí tenemos el esófago, y uno pasa al endoscopio sin problemas. Pero si uno se mete a este divertículo, es un divertículo ciego. Entonces uno dice, no tengo que avanzar, tengo que avanzar, uno puede hacer una perforación esofágica. Y entonces una perforación esofágica, en esta zona del mediastino, es algo sumamente peligroso, y puede ser una tarta. Entonces uno tiene que tener cuidado estos divertículos. Y hay algunos pacientes que no tienen mucha sintomatología, eso ya nos ha pasado varias veces. Algunos que tienen síntomas, pero otros que no, y descubrimos que tenían un divertido de síntoma. Aquí también una esofagitis severa, obviamente, con su desinflamación va a tener síntomas de esofagitis, es de disfagia de tipo esofágica, también hay dificultad en las pacientes con tumores, hay dificultad para pasar el alimento, y también los problemas de la manometría. Una de las cosas que no hay mucho acá en el país, pero que es importante es ver, hacer manometría. Es un paciente con acalacia, y aquí hay un aumento de la presión, que impide, como la presión del tórax es negativa, y la presión del abdomen es positiva, la presión del abdomen impide que el alimento pase. Y no hay ninguna patología orgánica, pero el alimento no puede pasar, porque la presión intradominal es mayor que la presión intratoráxica, y no hay peristaltismo que empuje el alimento. Hay otro tipo de patología, hemos sacado un poco de fotos para que no se aburran, y también para los oídos y niños, en este tipo de pacífico, también hay patologías como deficiencia de hierro, que pueden dar libre de membrana, como el síndrome de Kuker-Bins. Eso es un poco la preferencia que hemos dado para la patología en el Schleisinger, en el Llamada, y básicamente toda la edifagia está dado en esta conferencia. Tomamos 30 segundos de...